Vigilábamos las aguas De Argentina y más allá Lo que nunca imaginamos Fue encontrar la eternidad Alfonsina me saluda Somos muchos bajo el mar Nunca me crecieron branquias Siempre pude respirar Porque estoy en casa Este es mi lugar En cada puerto En cada puerto Estaré en cada intento En cada intento Viviré sin un lamento Soy canción En cada puerto En cada puerto Estaré en cada intento En cada intento Viviré sin un lamento Soy canción Aquí todo está en oscuro De intensa profundidad Aún así miro hacia arriba Sale a flote la verdad Ya no pienses en el tiempo Aquí no se oye un tic-tac Solo vibra en un zumbido Nuestra ansiada libertad Suéltame en el agua Suéltame en el agua Este es mi lugar En cada puerto En cada puerto Estaré en cada intento En cada intento Viviré sin un lamento Soy canción En cada puerto En cada puerto Estaré en cada intento En cada intento Viviré sin un lamento Soy canción Ya no mandes cartas En botellas Ensuciando tu ilusión Y el mar Cuando lloré del susto Sin agua en los ojos Me convertí en esta inmensidad Y ahora Ahora Tanto aquí como allá Me llaman la reina del mar Me llaman la reina del mar Y si no me encuentro Es por ninguna parte Es porque donde quieras Puedo estar Como en la última foto Que me sacaste con tus ojos Estoy ahí No me busques más No me busques más No me busques más No me busques más Si cuando mojes tus pies En alguna costa Yo te estaré acariciando En cada puerto En cada puerto Estaré en cada intento En cada intento Viviré sin un lamento Soy canción En cada puerto En cada puerto Estaré en cada intento En cada intento Viviré sin un lamento Soy canción Si cuando mojes tus pies En alguna costa Yo te estaré acariciando Yo te estaré acariciando Solo te estará acariciando com Gracias por ver el video